Canta que te canta, camino a los valles, que esta pena mía, no la sabe nadie. Cargueritas guapas, marchando adelante, piedras en la senda, cantos en el aire, en los apeaderos, se aflojan las hinchas, mientras en los cerros, va muriendo el día. Canta que te canta, camino a los valles, que esta pena mía, no la sabe nadie. Pasamos la noche, rodeándolo al fuego, luces de esperanza, sombras de recuerdos. La aurora sangrando, como un corazón, a ensillar de nuevo, que falta un tirón. Canta que te canta, camino a los valles, que esta pena mía, no la sabe nadie. Que esta pena mía, no la sabe nadie.